Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos otra vez. Una sencilla receta. Patata con alioli. Que me recuerda a mi viejo tiempo en la universidad. Las tapitas de la cafetería con un refresco. Espero que os guste. Es muy sencillo. Yo no he hecho la salsa porque digo que no tengo tiempo. Pero bueno, he puesto las cuatro patatas que son casi 800 gramos y dos huevos. La he puesto en el viejo. Y cuando esté un poquito blandita, no mucho, la dejo enfriar y ya empieza a limpiarla. Yo la pongo directamente con la piel. Para hacer más rápido las cosas. Porque después como está blandita, pues se quita la piel rápido. Yo creo que son 800 gramos exactamente de patatas. Porque son cuatro. El tamaño no es ni muy grande ni muy chica. Estilo mediano. Y los dos huevos. Los huevos del campo. De mis gallinas. Que ya nada más que me quedan dos grandes y dos pollitos. Porque las condenadas de canela y pimienta se las han metido en su barriguita. Se nota que son perros de casa. Bueno, en fin, vamos al lío. Pues el corte de las patatas. Yo me acuerdo que en la universidad eran grandecitos. Pero a mí no me gustan tan grandes. Primero porque no tengo la mordedura como la tenía antes. Y segundo por las niñas más que nada. Porque como a las niñas también les gusta. Para que sean chiquititos y no se atraganten o algo. Aunque esté la patata blandita y eso. Y se pueda deshacer la boca rápido. Pues no me gusta que sea tan grande. No se vaya a ahogar o algo. Yo soy hipocondriaca. Entre otras cosas. Pues la salsa, como iba diciendo. La he comprado directamente. Porque normalmente la hago con aceite, huevo, ajito. Pero para hacerla rapidito. Para la gente como yo. Que algunas veces no tenemos tiempo ni de mirarnos al ombligo. Bueno, yo no. En este caso fue a. Que estar pendiente de mí, de las niñas, de la casa y de todo. Como un amo de casa. O algunas veces hace las cosas rápidas. De comer. Para ahorrarse tiempo para la comida. Y ya me estoy enrollando otra vez. Mira, esta es la salsa que he comprado. Alioli de un supermercado. Son 200 gramos. Para 800 gramos de patata y dos huevos. Ya está hecha directamente. Que normalmente yo la hago. Pero bueno, yo la hacía. Y fue a también la hace muchas veces. Cuando tenemos más tiempo. No veis mirar el perejil que me ha salido. De la planta que sembró fue a Concian el otro día. Ahora he puesto tomate. A veces salen. Y los melones están saliendo que no veas. Y eso que no es época de melones. Pero han salido unos melones que te cagas. Uy, perdón por la palabra. Mira. Anda que no. Qué pedazo de bol de ensaladilla. Que está la ración en la plaza. A 3 euros. Una razón. Que son dos bolitas de... Como la de los helados. Mira. No me digáis que no, eh. Que no tiene buena pinta. Qué bueno. Cómo huele. Pues mira. Ya está la receta. Aquí está. Como estamos... Parece que estamos... Estamos... Normalmente se supone que estamos en otoño. Pero... Con el tiempo. Con las temperaturas. Se apetece de vez en cuando. Ya ya se ha solecito. Así que mira. A los piquitos. Me fue a la hecha de los piquitos. Mira. Decorándola. Ahora va a probarla. Bueno. La hemos dejado 2 o 3 horas en la nevera, eh. Después de haberla hecha. De haberlo hecho. Para que esté en su punto para comerla. Que por cierto que ya tengo nevera y lavadora. Gracias a Dios. Nunca mejor dicho. Gracias a Carita. Bueno. Está probando. Dice que ya la va a cogerla ya. Que haga la foto. Que ya la va a comer. Pues eso. Que espero que os haya gustado. Si hacen, compartir la receta. Suscribiros al canal. Y nos vemos en la próxima. Adiós.